Bienvenido a un tutorial sobre cómo determinar derivadas en la calculadora gráfica TI-89. La función derivada se encuentra debajo del menú cálculo. Para acceder al menú cálculo, presionamos F3. Así que sigamos adelante y presione F3. Aviso la diferencia es la primera opción, por lo que podemos presionar una o presionar entrar. Voy a seguir adelante y presionar uno. La secuencia que ingresamos es la función, coma, la variable, paréntesis cerrado. Entonces sigamos adelante e ingresemos en la función F de X. Entonces ingresaremos 2X elevados a la potencia de 3 menos. Debes tener cuidado al ingresar en esta fracción. Ingresaremos 5 divididos por, y ahora necesito el denominador entre paréntesis, así que abra el paréntesis, 2X elevado a la potencia de 2, paréntesis cerrado. Sin estos paréntesis, solo los dos estarían en el denominador. Luego tenemos más log natural X, entonces ingrese plus, segundo, X trae log natural. Y necesitamos ingresar X, paréntesis cerrado. Luego tenemos más 7 raíces cúbicas de X al cuadrado. Sin embargo, para ingresar la raíz cúbica de X al cuadrado, tendremos que usar un exponente racional. La raíz cúbica de X al cuadrado es igual a X elevada a la potencia de 2 tercios. Entonces ingresaremos X, luego la clave de exponente. Necesitamos el exponente fraccionario entre paréntesis, así que abra el paréntesis 2 dividido por 3 paréntesis cerrados. Entonces, existe la función f de X, coma, la variable es X, así que ingresamos X, paréntesis cerrado e enter. Y observe como esta es nuestra función derivada. F' de X es igual a 6X al cuadrado más 14 dividido por 3X a la potencia de 1 tercio, más 1 sobre X, más 5 dividido por X al cubo. Mirando nuestra próxima función, observe como tenemos una función de T. Así que veamos nuevamente este proceso. También podemos acceder a la función derivada desde la pantalla de inicio. Observe como justo encima de los 8 hay anuncios. Que es una función derivada entonces podríamos presionar el segundo 8, que nuevamente muestra la función derivada, en lugar de ir al menú cálculo. Y ahora entraremos en la función. Entonces tenemos 3 negativos, paréntesis abiertos, 2T al quinto menos 8. Entonces 2, aquí está la T, elevada a la potencia de 5. Menos 8, paréntesis cerrado. Esto se eleva al cuarto poder. Coma, la variable es T, paréntesis cerrado y enter. Entonces G' de T es igual a 960 toneladas negativo al cuarto. Multiplicado por la cantidad T al quinto menos 4, elevado a la tercera potencia. Luego tenemos H de X igual a 3 veces tangente al cuadrado de X al cubo. Debemos tener cuidado al ingresar funciones trigonométricas a poderes. No podemos ingresarlos en este formulario aquí. Entonces, accedamos a la función derivada. Volvamos al menú cálculo para su revisión. Entonces F3 y luego el número 1. Entonces vamos a ingresar 3. Y como la tangente es cuadrada, tendremos un paréntesis abierto. Y luego tangente, que es la segunda T. Y tenemos una tangente de X al cubo, entonces X elevado a la potencia de 3, paréntesis cerrado, otro paréntesis cerrado, y nuevamente la función tangente es al cuadrado. Así que aquí es donde entramos elevados al poder de 2. Así es como ingresamos la función dada a H de X, coma, la variable es X, paréntesis cerrado e ingreso. Así que aquí está nuestra función derivada a H' de X. Recuerde que las funciones trigonométricas también se pueden expresar en diferentes formas utilizando nuestras identidades trigonométricas. Finalmente, para nuestro último ejemplo tenemos un cociente. Tenemos J de X. Entonces presionaremos F3, número 1. Al ingresar funciones racionales, necesitamos establecer un paréntesis alrededor del numerador y el denominador. Entonces este paréntesis abierto es para la derivada, entonces necesitamos otro paréntesis abierto para el numerador. Y luego tenemos 4X elevado a la potencia de 3 menos E elevado a la potencia de X. Entonces presionaremos el diamante X, lo que trae a colación E elevado a la potencia de, X, paréntesis cerrado para el exponente N, otro paréntesis cerrado para el numerador, dividido entre paréntesis abierto 3X al cuadrado menos 1. Este paréntesis abierto. Paréntesis cerrado, por lo que está la función, coma X, paréntesis cerrado y Enter. Entonces aquí está J' de X. Observe cómo hay esta flecha aquí a la derecha, lo que significa que la función derivada continúa a la derecha. Así que presionemos hacia arriba y luego si hacemos una flecha hacia la derecha podemos ver la función derivada completa. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.